La traición Tiene que sabor Oye pero que bonito Música para Decepcionados Y enamorados Oye que sabor Cumbia Cumbia sabrosa Yo te amaba a ti Y no tengo miedo Esta noche para toda la gente Desde la ciudad de México Ciudad de México señores Destrozaré Mi amor de corazón Para esa picosita Sábado Estoy aquí Un saludo muy especial Para sonido depredador Mi compadre Esteban Ayudador y Aníbales Puebla Tiene que sabor Tiene que sabor Esa noche Sonido de depredador Ay en la noria Tú eres Puebla Cumbia La voz de barrios Llega los amores Amores, amores Cumbia, cumbia, cumbia Oye como suena Sabor Cumbia Venga el guasón Cumbia, cumbia Aguas con el fuego Venga el guasón Se vaya a chicar Miren los saludos Dice al grito de guerra Todos los sureños Tres Ya presentes Sabor Y si Para publicidades Diseños Y color Y tu repito Moso Hasta San Miguel Total Sabor Puebla Puebla Cumbia Y como dice Cumbia Y se parece Cumbia Moso 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 Siempre Siempre Suleños 13 ¡Órale! Suleños 13 Jajajajajaja Miren que sabor A unirse el tema Y a su Será la traicionera Traicionera Ahí en el Facebook Miren que sabor Gracias Sabor Saludos para Salvador Arradino Y aquí dice El cambio El cambio ha llegado Cumbia